Señoras y señores, con todos ustedes, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Buenas tardes a todos. No sé si te ha pasado, pero yo he notado como una agresión auditiva. Me he puesto los auriculares y el aplauso me ha invadido. Gáez. Vale. Sí, podría ser, podría ser, ¿no? Está aquí cerca, por cierto. Sí, sí, aquí hay una sucursal aquí al lado y nada, salir, venga, vámonos por allá. En los estudios de Radio Barcelona, desde donde emitimos el programa de hoy, pues nada, a pocos números de distancia, en la misma calle, en la misma acera, hay una tienda para aparatos auditivos. Sí, hay uno que se llama... Una vez entré. Sí, Amplifón, que también es la sucursal. Y una vez entré, digo, ¿quiere un aparato para auditivo? Y dice, ¿qué? Bueno, una broma. ¡Buale, nena! ¡Buale, nena! Sí, sí. Es que los primeros minutos... Stevie Wonder, no te veo bien, ¿no? Los primeros minutos los uso así como un poquito para salvas, ¿no? Sí, fogueo, ¿no? Un poquito de fogueo. Muy bien. Chistes de fogueo, sí. ¿Cómo estás hoy, tío? Pues bien, bien. Sí, vale, vale. ¿Cómo estás, tío? Bueno, pues hoy, debatiéndome entre si hacer caso del calendario y actuar como tal, porque es el último día del año... Perdona, ¿puedes no hacer caso del calendario? Sí. En plan... No, para mí no es 31. No, no, yo... Perdona, ¿cuántos días en vacaciones tienes que preguntar qué es cuando realmente estás de vacaciones? Oye, ¿hoy qué día es? ¿Miércoles o martes? Ah, pero no... Eso me encanta. ¿No os encanta cuando pasa eso? ¡Oh, fantástico! Es que a mí me parecía que hablabas de una especie de desobediencia calendárica, o sea... No, 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 a mí el calendario no me obliga. Bueno... Tú dices que es 31, pero a mí me la suda. Perdona. Para mí es 5 de enero. No, bueno, eso tampoco... Vienen los reyes esta noche. Soy tonto, pero a veces sobredimensionas mi tontuna, ¿sabes? No, no es tanto tontería, sino anarquismo, tío. Anarquismo calendárico, ¿no? Sí, sí. Eres un ácrata, tío. Vale, no, lo que quería decir, Berto, es que... No, ¿qué hacemos? Hacemos lo de los 31 típicos, ¿no? Que es hacer balance del año, esas cosas... Da un poquito de pereza. Claro, pero ¿qué balance hacemos nosotros? Si hemos estado diciendo tonterías todo el año. ¿Qué balance tiene esto, pues? Bueno, pues yo qué sé, cositas, mira, pues... Enhorabuena, ¿no? Por llevarnos los muertos ahí todo el año. Enhorabuena. Para nada. Podríamos ir a la gente dentro de un ratito con un micrófono... Hombre, eso está muy bien. Y preguntar qué es lo mejor del año o lo peor, como queráis, por nosotros no lo hagáis. No, yo creo que nuestra función radiofónica y vital es buscar un poquito lo mejor, porque lo peor ya lo estarán regatando el resto de programas. Sí. Si hacen un resumen del año, hombre, va a salir un poco basura. El año ha sido un poco jodido. Vienen desde hace 15 días ya con resúmenes y antologías del año, ¿eh? Sí, claro. Esto empieza el 15 o así. Está todo grabado, está todo grabado. La gente, no hay nadie en las teles y en las radios, no hay nadie. Está todo grabado. Hoy, hoy, por ejemplo, no hay nadie. Quitando nosotros... Hoy está todo grabado. Sí, quitando nosotros que respetamos el directo como a nuestras madres. Sí. El resto está todo grabado. Hay gente que está ahora mismo en el trópico. Todo el mundo. Sí, sí, sí. Está tomando caipiriñas y masturbando. Esa es fuerte. Me ha pasado... Berto... Esto para el año que viene. Esto para ti, 2017. Te recuerdo que estamos en la cadena SER. Sí, por supuesto. Bueno, entonces nada... La cadena SER también se masturba, ¿eh? Sí, sí, sí. Como entidad. Sí. Ah, ¿sí? Sí, una promo, por ejemplo. Es un... Es un... Es un anismo empresarial. Sí, es un... Ah, sí. Esta noche vamos a hacer esto. Hombre, no te falta razón cuando una cadena dice, por ejemplo, después del Estudio General de Medios, ese índice de audiencia. La cadena tal, la ha conseguido tal audiencia. Eso es una... Tenía que hacer la locutora así. Sí. 600.000, gente. Sí, sí, sí. Gracias. Con gustera, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues con esa gustera arrancamos el programa de hoy. Es 31. Hagamos lo que queramos, pero que quede claro que ya mañana será otro año. Ya está. Espera. Claro que sí, hombre, claro que sí. Oye. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti, amigo, que has arrancado este aplauso. Vamos a ver por qué ha querido arrancar. Un espectador, un espectador, un oyente aquí en los estudios de la SER ha iniciado el aplauso y como una ola, como una ola. Es un oyente que, mientras que el resto del público no le parecía digno de aplaudir, él ha dicho, ok, coño, a mí esto me ha gustado, ha aplaudido y ha logrado que la masa vaya detrás. ¿Estamos? ¿Estamos ante un líder de opinión? Sí. ¿Estamos ante un influencer? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, influencer? Hola, ¿qué tal? Madre mía. Madre mía con los influencers. Parecía que tenías masa plomo antes. ¿Cómo te llamas? Antonio. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido el momento en que tú has dicho, no, voy para adelante con el aplauso, yo me lo juego? Bueno, veía un silencio incómodo y quería rellenarlo con un aplauso. O sea, no ha sido para valorar el trabajo, no ha sido tanto para valorar un trabajo bien hecho, sino por incomodidad. Bueno, ya sabéis que haces un trabajo bueno. Gracias, Chato. Bueno, perdón, gracias. Perdona, yo tengo una pregunta. Hola, soy Andreo. Mira, hombre, joven. Adelante con la pregunta, Andreo. Perdona, perdona, pero es que yo quiero preguntarle a este chico, no te vayas, reportero. Ahí vale, sí, sí, disculpa. Que si esto, esto lo hace en todos los ámbitos de la vida, es decir, cada vez que ves un silencio incómodo, arrancas el aplauso, un aplauso. Por ejemplo, estás con tu novia y hace un ratito que no hablas, que se ha callado la conversación, por lo que sea, y tú haces, y tú haces todo el restaurante, ¿no? No, 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 ha sido aquí, en este ámbito, ¿no? Lo intento, pero aplaudir sí que aplaudo también en mi vida normal. Sí, vas aplaudiendo por ahí. Hombre, cuando alguien lo hace bien, también le aplaudo. Muy bien, tío. Si me quedé yo solo aplaudiendo, siempre le aplaudo. Muy bien, pues fíjate, gente como tú, sobre gente como esa se edifica el edificio del entretenimiento. Lo has forzado, lo has forzado. Gracias. Andréu acaba de forzar este aplauso, pero déjame que continúe con esta experiencia. Es que me interesa mucho el concepto, forzar aplausos. Podemos hablar un poquito de eso también. Sí, solo tienes que... Mira, ahora hablamos de eso, pero antes... Uy, uy, se me acumulan los temas. Antes de que se enfríe esto, cuando... ¿Cómo te llamabas? Antonio. Cuando Antonio acabó su anterior discurso, la gente se quedó fría también con él. Pero alguien arrancó un aplauso para Antonio y vamos ahí con este segundo influencer. Creo que has sido tú, ¿verdad? Creo que eso era un poco cachondeo, pero bueno. ¿Cómo te llamas? Kilian. Kilian, en una segunda apuesta, sin red, aplaudió a Antonio. ¿En qué momento decidiste tú que este segundo aplauso iba a ser tuyo, iba a llevar tu firma? Bueno, para empezar, porque Oli nos ha inducido bastante al tema este. Atención, aquí entra en juego el animador de público. Esto ya no es sincero, aquí ya no hay sinceridad. Entonces tú dices que este es un aplauso... Sí, atención, compañero, estoy ya en otra posición. Adelante. Adelante. Gracias, Kilian. Cuando tú quieras, voy con el inductor de aplausos. Adelante con el inductor. Adelante tú. No, 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 yo he acabado con Kilian. ¿Tienes algo más que decir? No, no está bien, muy bien, el programa muy bien. Gracias, Kilian. ¿Ya estás, compañero? Sí, adelante, Andreu. Dame la conexión, tú. Te doy la conexión. No, pero dámela bien. Adelante... ¿Cómo se hace esto? Yo me llamo Andreu. Ya lo sé, coño. Tienes que decir, adelante, Andreu, con ese... Adelante, Andreu, desde la posición del inductor de aplausos. Gracias, Berto. Estamos efectivamente siguiendo este tema que nos ha llevado hasta Oli, un profesional del aplauso. Y no es broma, no es porque por estar encadenado de cachondeo aumente tu categoría. Es eso, ¿no? Tú trabajas de esto, ¿no? Yo les explico que aplaudan cuando quieran, porque así yo me quito ese trabajo y puedo tocarme los huevos sin hacer nada. Pero, Oli, ¿has forzado a Kilian? No, para nada. ¿Has forzado un poquito a Kilian? Yo les digo, aplaudí cuando queráis. Algo os gusta, pues lo aplaudís. Pero hay que decir, y aquí quizá entremos en polémica, cuidado, cuidado, cuidado. Kilian ha declarado que se ha sentido forzado por Oli. Yo creo... Yo creo que en estos momentos Antonio García Farrera se está preparando ya un programa. Porque está en la redacción diciendo, madre mía, qué temazo. Vale, que la gente aplauda cuando quiera. Pero tú antes de empezar arrancas uno. Ese es inducido. Ese es el único que es inducido, para que sepan un poquito, pues cuando entra, cuando arranca el programa, para que el programa esté acolchado y entréis ahí, pues con un buen colchón. Vale, vale, pero entonces me has mentido antes. No pasa nada, pero como yo soy el que te contrata, quizá es un poco grave lo que ha pasado. Andréu, perdona. Me has dicho, no, yo os aplaudo cuando quieran. Andréu. Adelante, compañero. El primero que... ¿Quieres que te haya la conexión? Sí. Adelante desde la posición de BESA. Hola desde la mesa. Andréu, el primero que arranca él, se lo hemos pedido nosotros. ¿Tú eres consciente de esto? Perdón, no te he entendido. En serio, ¿eh? El primer aplauso, el primer aplauso de cada programa, se lo pedimos nosotros que lo arranque. No, yo no se lo he pedido nunca, le ha salido de él, de oficio. No, 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 siempre se lo hemos pedido. ¿Sí? Pero el forzar a Kilian ha salido de él. A mí es lo que me... Donde veo yo el problema hoy aquí, perdóname, el primero, vale, siempre es falso. El segundo, eso es oro puro, lo que ha hecho... Lo que ha hecho Antonio, lo que ha hecho Antonio hoy... Eso ha sido muy bonito, sí. Eso es oro puro. Esa persona, esa persona, eso es un santo. Sí. Pero Kilian lo han forzado. Ya. Entonces, yo pregunto, en tu protocolo de trabajo, como aplaudidor, teometro, aplaudidor, ¿no? Hay un protocolo que diga, por ejemplo, Kilian, a la calle. Pues no, no va a pasar, ¿eh? No, no. Has hecho algo que no estaba en el mundo del aplauso. Hombre, que la culpa no la tiene Kilian. Ah, ¿no? Vale. Hombre, él ha visto que le han dicho aplaudir, él ha aplaudido. Vale, pues te hago otra pregunta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver la cosa. Con el público, siempre con el público, por la noche con el público. Tú eres como un padrino del público, ¿no? Ahí estoy. Yo me gustó mucho aquello que dijiste un día, el día que te mueras, Oli, va a ir todo el público que has convocado durante todos estos años. Aplaudir, ¿no? Miles y miles de personas ahí, aplaudiendo. Qué guapo, tío. Aplaudir y a reír. Hostia, ¿te imaginas? Tú ya mayor, se ha ido el Oli, y la gente... ¡Ja, ja, ja, ja! Todos ahí, o vacío o no vacío. ¿Cómo habéis acabado hablando del entierro de Oli? Perdón. ¿Por qué habéis acabado hablando del entierro de Oli? Bueno, tío, porque esto es así, este programa, ¿no? No, porque me ha parecido que él estaba feando la conducta. Está bien, chaval. En aras de la broma, y eso no puede ser. No, jamás. Bueno, chato, pues nada, te dejo porque ya me he cansado un poquito de hablar contigo. Sí, hemos quedado aquí un poco anclados con esto, pero venga, va, a tope ahí. La tele seguirás, ¿no? El año que viene, tú. Espero que sí. ¿Qué tienes? Como una agenda, un WhatsApp eterno, ¿no? Tengo un supergrupo de WhatsApp con todo el público que va en los programas que hacéis. Es una locura. ¿Usted crees que tienes muchos amigos, no? Uno o dos. Gracias, este es Oli. Con él empezó todo. Venga, va. El aplauso es sincero. Lo que se hace mucho para forzar el aplauso es usar, acabar la entonación en alto y hacer una pausa. Sí. Lo hacen mucho los políticos. Los políticos. Y debo decirte que yo que trabajo de esto, que recibo a gente cada día en nuestro programa y tal, siempre me fascina, porque esa casi magia, magia oral, la capacidad que tiene... Magia oral, yo conozco... Mira, es que lo sabía, lo estaba diciendo y digo, ya le buscará el ángulo, marrano. No, la capacidad que tienen algunos invitados y otros no, de cuando hablan, o sea, yo les pregunto, hablan conmigo, se dirige al público. Y a través de entonaciones y finales y tal, consigue levantar el aplauso. De ese grupo selecto, hay uno que se divide en dos. Los que dices, no te lo compro, te aplaudo porque me has inducido, y luego los que lo consiguen de verdad. Y eso, pues es así. Mira, tengo aquí una... No me has escuchado, ¿no? Sí, eh. No, no, no me has escuchado. Te he escuchado. Cuando acabes de hablar, ¿qué quieres que haga? ¿Me quedo como... ¿Abro la boca y babeo o sigo con otra cosa? No, 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 es que has hecho igual que mi mujer. No, no, lo digo, para mostrar respeto a lo que has dicho, me quedo un ratito en silencio. No, solo... Y lo aprovechas para seguir hablando tú, ¿no? No, solo con que me miraras al hablar y no miraras un sobre de azúcarillo. Te estoy mirando, ¿pero qué quieres? Atención plena mirándote y... Sí, 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 cuando hable, sí. Y que cuando cierres los ojos pongas love you, ¿no? Como Indiana Jones con sus alumnas. Mira, te voy a hacer, a colación de lo que has comentado, te voy a... No, Andreu, tío. No, habla, si te estoy escuchando. No, pero, vale, es igual, yo no soy una tension bitch como tú. Tengo un azucarillo. Oh, tiene un azucarillo. De Bracafé, de la cadena de cafés Bracafé. Qué rendimiento le sacamos a la calle, ¿eh? Auditables, cafés. Sí, esto es magia táctil, porque lo tengo en la mano. Ah, combínala con magia oral. Sí, luego, cuando acabemos. Vale, vale. Mira, te voy a leer lo que pone aquí, con la entonación que usan los políticos, buscando el aplauso, ¿vale? Ah, vale, vale. Aquí lo que pone es... Perdónate, te he afeado y no debías... O sea, estaba en línea de lo que estábamos hablando. Sí, vale, vale. Esto, si te lo llevo a hacer yo, me lo hubiera estado recordando hasta Navidad de 2017. Rencoroso, mira. Cafés Brasil por toda España. Bracafé, 1929. Tres W dobles, Bracafé, punto com. Azúcar con cucharilla. A veces otros hacen... Bracafé, 1929. Azúcar con cucharilla. ¿Ves? Eso es más de zapatero. Vamos a ganar la cherenciana de la TV. Haces esas mierdas. Sí, 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 suben unos tonos. Sí, entonces la gente pues se ve arrastrada al aplauso. Ya, ya, ya. Y luego, ¿qué han dicho? No, je, mira. Ha dicho, me, 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 me. Hombre, pero lo ha dicho de una manera, ¿no? Claro, tío. Bueno. La oratoria, la magia oral. La magia oral. Hay muchas... Sí, eh. Ay, la magia oral. Hay muchas más cosas sobre el aplauso, pero no las... No haremos un temático, vamos a cambiar de tema. No, no, nos las guardamos para el año que viene. Te recuerdo que... ¿Cuánto llevamos de programa? ¿Unos 15 minutos? 15 minutos de programa de improvisación. Todavía no hemos ido a la urna para lo que dice la gente. Bueno, no pasa nada. Pues eso es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Correcto, correcto. ¿Quieres que no vayamos en todo el programa? No, no. Podemos hacerlo, si quieres, pero tampoco hay que forzar. Es reto sobre reto, ¿eh? No, no hay que forzar. Venga, va. Y tenemos un gran ejemplo en Antonio. El no forzador, ¿no? No forzar. Todo lo que te salga del corazón. Este programa está dedicado hoy a Antonio. Sí. Un hombre cuya alma le guía por la vida como un faro en la noche. Claro, claro, claro. Y que a partir de ahora es mi referente. Antonio. Yo ahora soy Antonio Lieber. Ya, ya, ya. Ojalá hubiera más Antonio, ¿no? Hay más, ¿eh? Sí, sí. No, ya, ya, ya. Hay que decir... No, hay Antonio a patadas. Como él me refiero, ¿no? Ah, vale, vale. Como él. Ojalá hubiera una máquina de hacer Antonio. Antonio Machín. Antonio Machín. No, no, mira, mira. Alguien levanta la mano. Nada. Oye, el público de hoy está en la frontera entre participativos y pesados. No, no, no. Ya te lo digo ahora, claro. Sí, sí. Nadie sabe nada en la cadena SEP. Vamos a ver. Mira, voy a meterme por aquí que doy más por saco. Piso tu chaqueta. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Roby. 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 Encantado. Roby. A ver, la semana pasada... Yo me llamo Andy. Andy. Yo, Berti. La semana pasada, o hace unas cuantas, depende de cuándo lo vais a hacer esto... Está bien, está bien. Usas nuestro lenguaje, estás en nuestro rollo, bien. Claro. Te voy a llamar Antonio II. Porque vas de cara. Pues a mí me gusta, sí, ¿vale? Pedisteis que, bueno, que alguien retomárselo del terremoto que explicó la anécdota de Andreu. Sí, sí, es cierto. Porque él explicó una anécdota que ya había explicado. Sí. Y, sigue, sigue. Bueno, eso. Y que yo, bueno, os tengo grabados todos en el móvil, todos los programas los tengo en el móvil. ¿Todos? Todos. Hostia, ¿en qué móvil? Hostia, tiene tu móvil, macho. Ese móvil te va a petar como un Samsung, ¿eh? Es chino, pero está bien. Madre mía. Da miedo eso, ¿eh? Es Huawei. Es Xiaomi. ¿Xiaomi? Sí, macho. ¿Eso es un móvil? Es un móvil. Y, bueno, pues, que estaba en el programa 2 de la temporada 2, programa 6. También te tengo que decir que hemos perdido interés en eso, ¿eh? No, no, porque nosotros somos así. Planteamos las cosas y luego a la semana siguiente, ¡bah! Es verapela. Pero dime, dime. Pues eso, estaba ahí. Vale. 38 y 40. ¿Has escuchado las dos versiones de la anécdota? Sí. ¿Y hay alguna diferencia sustancial? Sí, en la primera estaba mejor el final y en la última estaba mejor el principio. Hostia, pues si juntamos, si mezclamos las dos anécdotas, es la anécdota perfecta, ¿no? Sí, pues sí, sí. Lo que a mí me interesaba saber es si se había inventado algo en una o en otra, si era diferente en las reacciones. Era igual, era igual. Había añadido una cosa más en la segunda que la primera no estaba. Pero sí, era más o menos igual. Bueno, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Chato. Gracias, Robby. Robby. Gracias, Antonio, por arrancar este aplauso. Recordemos a los oyentes no tan habituales del programa. Es una broma, no lo he hecho, no me he dado. ¿Te has dado con el cartel? No, no me he dado, no me he dado. Madre mía. Claro, he visto a Berto así. No, lo he hecho, lo he fingido, porque soy un gran actor. Ha hecho un repullo contra un cartel. Fui nominado a Goya antes de que el cine español decidiera abandonarme. Oye, nada, recordar a los no tan habituales que este programa, que lleva ya mucho tiempo en antena, pues le van sucediendo cosas así, que ni nosotros mismos recordamos lo que ya contamos en temporadas anteriores. Eso ocurre. A mí me ha pasado con lo del terremoto. Pero también te digo una cosa, esto es lo que me espolea de cara al futuro, a contarla otra vez. Me voy a esperar un año. Se ve que yo conté la del terremoto, yo también. Sí, claro, claro. Y así vamos a estar en bucle. Eso o nos vamos a zonas proclives, a movimientos sísmicos para poder vivir otra experiencia. Para experimentar más, claro que sí. Claro que sí. Hacemos eso, tú y yo. ¿Ya puedes hacerlo tú eso? No, no, tenemos que ir juntos. Sí, vamos a ir juntos. ¿Qué? Nada, y seguramente no podemos tomar dos habitaciones, tenemos que coger una sola y seguramente no habrá dos camas, solo habrá una y habrá que ducharse al mismo tiempo para ahorrar agua. Ya sé cómo acaba esto. Berto, no confundas tu fantasía en una predicción. No, no, no. No proyectes, ¿no? Bueno, nada, que en realidad pasa de eso, pero es inevitable y volverá a pasar. Muy bien. Y ya está. Venga. ¿Qué ha pasado? Nada, miro a la gente a ver si aquí levanta la mano. Vamos con atención. Después de 20 minutos del arranque del programa, por lo tanto no quedan más de 35 de emisión. Me parecen pocos minutos, todos. Vamos con la primera pregunta que sacamos hoy de la orna del nadie. Recordamos que es el 31 de diciembre. Si queréis hacerle caso a calendario. Si no queréis es... Pues no. Es 29 de febrero. Exacto. Jairo Cuenca. Pregunta mandada el 29 de noviembre de 2015. Guau, tío, una pregunta añeja, ¿no? Sí. Fue un buen año para las preguntas. ¿Para qué la voy a oler? Sí. Tiene un aroma ya reposado. Papel viejo, ¿no? Incunable, ¿no? Voy a chupar el papel. A ver qué va. Claro que sí, hombre. Sí. Esto es la magia. Esto es magia oral. ¿Qué tal? ¿A qué sabe? A Dina 4, ¿no? No. Deja un áspero. Deja un áspero en lengua. Deja un áspero en lengua. Deja un áspero en lengua. ¿En el retronasal, qué? Celulosa, ¿no? Celulosa en el retronasal. Celulosa, pasta de papel, pasta barata, gramaje bajo. Es un papel de gramaje bajo. No, te vamos a poner aquí unas resmas traídas de Italia, ¿sabes? No, igual tiene 70 gramos, no tendrá más de 70. ¿A cuánto va el gramo de papel? ¿A cuánto va el gramo? Un moco de papel. ¿Cuánto, eh? Esta preguntita de Jairo de Cuenca dice, en lugar de una invitación a una boda, tendrían que mandar una entrada. Si pagas, puedes ir. ¿Por qué se llama invitación? Ah, claro, porque te cobran. Bueno... Es que esto es una... Ya, ya. Es una zona oscura, en realidad. Porque, en realidad, tú puedes ir a la boda y no llevar pasta, ni llevar regalos, ni nada. Ir con chándal. Nadie te ha obligado. Sí, porque te compras ropa. Dicen, no me compro ni ropa. No, pero, en realidad, ¿quién te dice a ti que tienes que hacer un regalo? Te invitan a la boda y luego empiezas a comentarlo con la otra gente. Oye, ¿cuánto se pone ahora? Es la pregunta de siempre. Hombre... ¿Cuánto se pone ahora en las bodas? A veces dejan el número de cuenta. Igual es una señal, ¿eh? A mí... ¿No te parece? A mí una boda. Lo voy a dejar dicho aquí en la radio. Sí. Una boda. Que me dan el número de cuenta, no voy. Mira, Antonio levantado la mano. Hombre, Antonio, Antonio... Oye, ve tú y conoces a Antonio, ¿eh? Claro. Ya verás. La verdad es súper majo, ¿eh? Es súper guay, Antonio. Bueno, voy a conocer a Antonio. Voy en el camino que lleva a Antonio. El camino... Y lo que lleva a Antonio. Ya estoy aquí. Me voy a sentar para sentirme más cerca de tu vivencia, ¿no? De tu vivencdota. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres hablar de lo que estamos hablando, eh? Eh, creo, no quiero ser el pesado, como dice Berto, pero... No, lo ha dicho él, ¿eh? Me he visto el programa de la temporada 3, capítulo 15, que creo que la última pregunta es exactamente esta. ¿Qué? Sí, 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 habéis terminado y habéis hecho esta pregunta. ¿Has dicho...? ¿Has dicho...? ¿Has dicho...? Eh, perdona, que has dicho temporada 3, capítulo 15 y esta pregunta ya salía... Es que me lo he visto ayer mismo, creo que me lo estaba viendo. ¿Me estás diciendo...? No, temporada 4, perdón. ¿Estáis por la 4, no ahora? Sí. La 4, la 4. Pero Antonio... Mira, Berto, a mí me está dando miedo todo esto. Pero Antonio, pasas de ser una persona que era un referente para mí a algo parecido a un psicópata. A mí Berto, lo que empezó como una broma libre, free joke de radio, sí, fílmalo, fílmalo para que quede... Mándalo a la CNN también. Que empezó como, oye, nos juntamos, te llego a decirmos cuatro mierdas, ¿vale? Bueno, así empezó esto, ¿eh? Sí. Y ahora ya un montón de gente controlando con las temporadas en los móviles. Este no, los pecho de noche. ¿Pero qué temporadas? ¿Qué os creéis que es esto, Breaking Bad? Que la gente dice, no, la temporada 3, el episodio... Pero ¿qué me estás contando? Y es la primera pregunta que hemos sacado. Hay un error de continuidad que pensáis que es esto, ¿Star Wars o qué? Esto es canon, esto no es canon. Esto no es Star Wars, ¿eh? No es culpa tuya, haces tu trabajo, tío. Bueno, tu trabajo es otro, ¿no? ¿O trabajas de esto? Yo trabajo en correo. ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, cómo me mola eso, tío! Sí. ¿Pero de qué, de qué? Estoy en la oficina de Castelldefels, de cara al público y por detrás también. ¿De qué...? Se te oye muy flojito. Gracias, Antonio. De cara al público y de culo al público. ¿Eh? De cara y de culo al público. Sí, pero ha quedado muy raro. Estoy de cara al público y por detrás también. Encima la empresa se llama Correos. Bueno, venga, va, tira, va. Mira, vamos a escuchar una canción musical y cuando volvamos déjame, por favor, que retome el tema de Correos porque hay algo de ese oficio, de ese trabajo que me interesa mucho. ¿Quieres bailar? Hombre, por supuesto. Ven, ven. ¿Llevo yo? Ven, tonto, ven, ven. Llevo yo. Sí, sí, sí. Ni siquiera te pido perdón. El silencio se hace largo y me voy. El señor Santiago Auxerón. Aprovechamos la ocasión, Romero, creo que estarás de acuerdo conmigo, en renovar y proclamar nuestra admiración por el que consideramos el mejor artista musical español. Yo ya sé. Es de las pocas cosas que coincidimos en la vida tuyo, ¿eh? Hombre, no, coincidimos en más cosas. No, hombre, pero con esta exactitud. Pero yo creo que es el músico el que más respeto de toda la historia de la música española. Sí, yo también, yo también. Hombre, yo respeto a más, pero a este mucho. He dicho el que más respeto. Eso quiere decir que a otros también, ¿no? Ya. No quiere decir que respeto a Santiago Auxerón, el resto soy basura, no. No. Hay muchos a los que respeto, pero a Santiago Auxerón para mí es muy especial. Es un top, ¿no? Es un top, es un top, sí, 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 sí. Antonio, aplauso. Chicos, ¿cómo estás? Vamos a publicidad, ¿no? Sí, somos los directores. Los directores gemelos de la serie. Hola. Vamos a publicidad, ¿no, chicos? Sí, ¿qué tal? Necesitamos dinero para comprar el micrófono. Sí. Vale, vale. Ya se acaba el año. Espumilla para el micrófono. Venga, muchas gracias. Son dos hermanos gemelos que hablan igual y efectivamente vamos a publicidad. Y luego seguimos hablando de correos. ¡Ay, no, correos! En la cadena SER, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Con Andréu Buenafuente y Berto Romero, en la cadena SER. ¡Nadie sabe nada! ¡Qué bien canta este muchacho! ¡Cómo me gusta cuando canta! Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes lo que he descubierto también? Muy corto también, muy bueno y muy corto. He descubierto también que el público, que es maravilloso siempre, a veces no, ¿eh? A veces entre el público también hay gente muy mala. Bueno, dentro de su maravillosidad... Pero, en general... Tienen unos grados menos, ¿no? Exacto. El público también aplaude mucho cuando nota que te esfuerzas. Lo hagas bien o mal. Es verdad. Que si tú gritas mucho rato, aunque no estés atinando la nota y parezca algún gato tirado contra la torre mafre... Claro. Aplauden. Sí. Es como... ¡Se ha forzado! Por lo menos se le ocurra. Ampliando tu tesis, ¿me podrías decir que, por ejemplo... Adelante. Que, por ejemplo, si reuniéramos a un montón de público delante de un inodoro con una persona obrando, también ellos, joder, ¿aplaudirían ese esfuerzo? Si obrara de una forma que ellos consideran que se lo está currándose... Sí, está bien. Si así fuera... También lo mismo, ¿no? Y se empieza a poner rojo y morado y las venas... Y cuando cae aquello, por ejemplo, agrieta la loza... Agrieta la loza. Ese es el concepto que me gustaría que quedara subrayado. Como tirar un obús, ¿sabes? Oh, Dios mío. Nadie sabe nada. Venga. Llega el año nuevo cargado de ilusiones. Llega el año nuevo... ¿Ves? Ahí no te aplauden porque no te estás esforzando. Es verdad. Esto le sale natural. Oye, sobre el tema de correos. Me fascina esa sensación cuando topas con correos y, en general, cuando topas con cualquier organismo relacionado con la administración, de entrar en un mundo ajeno al tuyo en que las reglas son diferentes y en el que cualquier paso en falso te puede hacer cagarla. Perdona, ¿quieres que hagamos una sección? Me gustaría hacerla. Hace tiempo es que no hacemos. Y has dado un concepto que me gustaría convertir en sección. Sí, ya verás. Mira, ya verás. Vamos a hacerla. No puedo responder. Sí, sí, ya verás. Es para dinamizar el programa. A mí me gusta mucho eso. Es lo que es dinámico. A ver si nos vamos a pasar de dinámico. Cadena Ser, Mundos Ajenos. Muy pretencioso, ¿no? Sí, pero, chico, pues es que hace días que no hacemos ninguna. Vale, vale. Adelante. ¿En qué mundo ajeno nos centramos hoy, Berto Romero? Neptuno. Hombre, no. Estabas hablando de correos. Ah, no, hombre. Tú me pones pista y me pides que no despegue, ¿no? No, hombre. Pues, Mundos Ajenos. Ahora vengo yo a hablar de correos, ¿no? Mundos Ajenos en la propia Tierra. Mundos Ajenos en este. Vale. ¿En este? Las Cuevas del Soplao, en Cantabria. No, mira, esa sensación que es que me fascina, porque cuando tú entras allí y tú vas al señor, nos lo confirmará Antonio, si quiere, aunque se está apoderando del programa y me se mueve un poco. Sí, no, cambiemos el nombre. Antonio Sabe Nada se llamará. ¿Quieres que le cambiemos el nombre? Antonio Sabe Nada me gusta mucho. Claro. Esa sensación que tienes al entrar en correos de que cualquier paso en falso te puede precipitar a un abismo de dolor, ¿sabes? Tú llegas y la persona no te sonríe, pero no es porque sea antipática, es porque de alguna manera es como el guardián de la puerta. Te está diciendo, a partir de mí, todo lo que hay aquí es desconocido, es ignoto para ti. Esto es una partida de rol en la que tú no conoces las reglas. Entonces tú dices, bueno, vengo con este papel que tengo que enviarlo por correo certificado y la reacción siempre es como... Pobre diablo. Pobre diablo. Y entonces te dicen, mira, no, necesitas esto, una fotocopia de esto, tres sellos de tal y no sé qué, no sé cuándo. El mensaje que te está transmitiendo en realidad es, esto no es enviar un mail, ¿vale? Esto no es un mensaje de WhatsApp que puedes hacer tú, ignorante. Hay que conocer las reglas. Esto es mensajería real, real messenger. Aquí se juegas con mis dados, ¿vale? Y esa sensación hace que tengas miedo siempre cuando vas a correos y cuando digo correos, esto es como una minucia comparado con lo que es, por ejemplo, el sistema judicial. En cuanto entras en contacto con abogados, eso ya es la locura. Ya las palabras ya no se entienden, no puedes ni usar tu propio idioma, ya no entiendes nada. Es verdad, tío, me gusta mucho esa reflexión. Y no sé si Antonio no lo quiere confirmar. No, tú igual ya pasas, ¿no? De hablar o qué. No, no, Antonio ya está bien, Antonio. Oye, Antonio, si quieres hablar, ven. Yo no quiero levantarme más. ¿Quieres venir a hablar? Sí, pero tráete la silla, tráete la silla. Sí, ven, ven. Ven, tráete tu silla. ¿Se pueden desenganchar o tendrás que venir con toda la hilera? Sí, ven, Antonio. Vale. Venga. Antonio sabe nada o nada sabe Antonio, que también estaría bien. Hola, Antonio, vas a ser presentador invitado durante unos minutos, ¿eh? Cuidado cuando te levantes que te puedes abrir la cabeza, ¿eh? Bueno, esto que he contado tiene algo de realidad, ¿es cierto? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es informar... Tienes que hablar un poquito más fuerte, Antonio. No te lo quería decir hasta ahora porque te respeto. No, está mal. Ah, está mal. Pues entonces acércate más el micrófono, ya verás que bien. Bueno, nosotros como en correos, como tenemos que informar al cliente... Antonio, espectador invitado. No, es como el rótulo que sale por abajo, ¿sabes? Ah, muy bien. Rótulos en la radio, ¿no? Sí, rotulos. Tenemos que informar al cliente sobre lo que necesita y muchas veces nos viene gente que no sabe nada de nada. Incluso hay gente que chupa los sellos aún. Ah, perdona. Esto va a evidenciar que igual hace mucho que no vio nada por correo. ¿El sello chupable ha desaparecido? Existe el adhesivo y los sellos se pegan. ¡Oh, my God! Pero todavía quedan, ¿no? ¿Ya no quedan sellos para chupar? Supongo que quedan porque el otro día vino un señor con un sobre que aún se tenía que chupar para pegarlo. Claro. O sea, ¿sobre chupable hay? Sí, parece ser. Vale. Todavía se pueden chupar cosas en correos. ¿Qué? Aquellas esponjas húmedas, eso ya no, no. Aquello era infeccioso, ¿no? No, no sé. ¿Recuerdas eso? Es que es joven. Claro, claro, claro. Ahora es todo autoadhesivo, ¿no? Había unas esponjas húmedas que siempre estaba mojado aquello y aquello debía tener dentro, pues yo qué sé, gremlins, ¿no? Y entonces tú coqueas el sello, lo chafabas contra aquello y entonces la humedad mojaba el sello y venga, papel. Claro, claro, claro. Era una pegatina primigenia. Allí había ácaros haciendo surf, ¿no? Por allí. Estaban muertos los ácaros, estaban ahogados. Por lo tanto, tú explicas que... Había culebras. Que hasta es normal, ¿no? Esta tensión que relataba Berto, ¿no? Es normal, pero porque nosotros notamos que cuando el cliente que no lo sabe, hay gente que ya nos viene como profesionales, por decirlo así, que ya nos, incluso nos enseña a enviar las cosas. Pero entonces vosotros, noto con todo respeto, Antonio, un cierto desprecio... Perdona. Pero que lo entiendo, lo entiendo. ¿Esto es mundos ajenos todavía? Sí, ¿eh? Vale, vale, vale. Hay un cierto desprecio al que no lo sabe, como en plan... Es que no sabe nada esta persona. No conoce que los sellos ya no se chupan. ¿Dónde va usted así? Bueno, pero eso puede pasar en correos y en una mercería. ¿Sabes? ¿Alguien borde cara al público? No, no. En mercerías no. Yo no he encontrado mercería que tú entres y digas, quiero una cinta de color azul y te digan, o sea, una cinta adhesiva y te digan, no hay cintas adhesivas. No, te dice, claro que sí, reina, vamos a ver, mira, tenemos esta, esta si la quieres adhesiva le ponemos esto por detrás. Sí, tienes razón. No te falta razón. O sea, el gremio de la mercería te abraza. Te quiere hacer partícipe. El funcionariado te repel, ¿no? El gremio de correos... Tienes, por decirlo de alguna manera, la mercería te invita a ella a la copa. Sí. A correos no, tienes que invitarlo a cenar, llevarlo al cine... Claro, claro, claro. Y si no, ni beso de despedida. Ya, ya, ya. Y la mercería no, la mercería allí a tope, dámelo todo. Ya, ya. Creo que eso es porque como nosotros estamos cada día, lo vemos obvio... Hombre, la mercería es que te crees que abren solo una vez al mes, o no. No, bueno, perdón. Pero no tendrá tantos clientes como tiene correos, entonces nosotros estamos como cada día con muchos clientes y todo. Claro, claro. Y entonces lo damos como obvio lo que la gente puede no saber. Yo te voy a decir una cosa para que no se me malinterprete. Yo, todo esto que estoy diciendo creo que está bien hecho, ¿eh? Yo creo que correos debe tratarte un poquito así. Igual que creo que los camareros, lo he dicho en alguna ocasión, de bar siempre tienen que tratarte con un puntito de desprecio. Siempre. O sea, un café y te hace... Solo con leche. ¿Sabes? Este solo con leche siempre tiene que tener un poquito de... Tranquilito, ¿eh? Ya. Tú estás al otro lado de la barra. Aquí dentro estoy yo. Ya. Porque si no, esto es el coño de la Bernarda, ¿sabes? Yo me parece bien que lo hagan así. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la mercería no impone este respeto? Bueno, mercerías, mercados... No. Fruterías. Mercerías. Solo mercerías, ¿eh? Vale, Antonio, has defendido muy bien a tu gremio, tío. Sí, tío. Yo creo que esto te vale un ascenso. No quiero... Sí, quiero, 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 quiero. Pero... ¿Dónde estabas? ¿En Casteldefels, has dicho? En Casteldefels. Pues... No, te mereces ir a la central. ¿Dónde está la central de correos? ¿En Barcelona, no? ¿O Madrid? Eh, bueno, a mí me gusta ya mi oficina y mis compañeros. Y me cambio... Ya, tío, tío. No, 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 no. No, eh. Es que le joder la vida. No, tengo la idea. Todos, toda la oficina, tienes que hacer una selección de los 11 mejores y todos a Madrid directamente. Pero si no quieren muchachos, ir a Madrid. El equipo de Antonio, el nuevo Zuckerberg de correos, ¿sabes? Sí, ahí... Bueno, no. No, pero que te hagan director de Casteldefels. Que tú seas ahí el que maneje, ¿eh? Sí, sí, yo lo voto, yo lo voto. Vale, nosotros también. ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años. Ah, pues no tengas prisa tampoco, que vienes con unas ansias que... Oye, que no ha pedido nada el muchacho. Ya, hombre, pero... A ver, va a salir de aquí, hostia, soy la hostia. A ver, si ha empezado siendo alguien a quien todos amamos y al final lo vamos a poner aquí de vuelta y media. Bueno, es un poco el ciclo de la vida, Hakuna Matata, ¿eh? Bueno, Antonio, de verdad, muchas gracias por participar, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias a vos. Este programa es tuyo. Gracias, Antonio. Un tipo magnífico. ¡Ay, qué susto! ¿Dónde está la urna? ¿Dónde está? ¡Es para ti! Vaya el sol de la tele. Ay, bueno, bueno, bueno. Pues me ha gustado, mira. Hemos abierto como una línea nueva de trabajo. Y hemos hecho un amigo también. Hemos hecho un amigo. Porque esto ya es para siempre, ¿eh? Sí, sí, tío. Antonio no nos va a fallar nunca. Mira, yo vivo en Barcelona, pero estoy por ir a Castelldefels a tirar mis cartas, que no tiro nunca, pero inventarme cartas para tener que ir a Castelldefels. Me va a costar dinero todo esto. Pero lo voy a hacer, tío. Si yo envío una carta a alguien que vive en Castelldefels, que tengo amigos que viven en Castelldefels, y pongo que gestione esto a Antonio en la carta, te podría llegar. Lo podrías ver, ¿no? Si está trabajando, sí, dice. ¿Y si pongo...? No tiene micrófono, eh, Berto, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, ya quiero decir... Bueno, venga, ya está. Estamos abusando de ti. Venga, vamos con más cosas. Getro, de México. Getro, Tul. Sí. También es una pregunta de 2015. Bueno, esperemos que todo... ¿Qué ha pasado hoy? No sé, están... Son todas como añejas, ¿no? Debe ser como el vino, que ha quedado la madre debajo del vino, y de la urna está quedando el solaje, ¿no? La madre. La madre. La gente en el trabajo, que ves que salen del baño sin lavarse las manos, y luego te lo encuentras en una junta y empiezan a saludar de mano. Está escrito, además, con este lenguaje suyo, ¿no? Los ves en una junta, en una reunión, ¿no? ¿Será? También. Y saludan de mano, pues es chocar a los cinco. Creo que esto lo hablamos. Ahora ya estoy acojonado. Ahora va a salir otro, ¿no? Esto es una temporada cuatro, otro capítulo dos. Hostia, no sé. Bueno, es que hay cosas que se repiten, porque es evidente. Esto sigue ocurriendo. Gente que sale del baño con las manos llenas de hollín y te dan las manos. A mí me ocurrió ayer... Bueno, mano húmeda, que no sabes la procedencia de esa húmeda. A mí me ocurrió ayer con un amigo. ¿Qué me dices? Sí. ¿Era yo? Sí. No. No, no, no. Pero yo te respeto. No lo puedo decir, lo que me hiciste ayer, porque te respeto yo a ti. Bueno, bromas de camerino. Pero la broma un poquito... Sí. Subida de tono. Bueno, hay que decir, a ver, para que ustedes no se lleven a conclusiones extrañas, que los camerinos, antes de salir, nosotros también estábamos nerviosos. Yo al menos. Hablo por mí. Sí, pero no sé por qué tuve que pagarlo yo de esa manera. Y entonces, por una extraña, no sé, concatenación de cosas que yo no sé explicar, yo cuando me pongo nervioso, pues hago bromas más subiditas de tono. Sí. Pues a veces me bajo los pantalones... A veces te muestra algo que igual en ese momento no te apetecía ver. Depende de la confianza que tenga con él que está conmigo en el camerino. Hombre, claro. Por ejemplo, yo he estado en camino con Iñaki y Gabriel Hondo, a mí no se me ha ocurrido bajarme los pantalones. Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero yo creo que él lo hubiera aceptado bien, ¿eh? Sí, porque es muy cachondo, Iñaki. Hombre, vaya testículos. Sí. Oh, qué maravilla. ¿Qué estás diciendo, Alberto? Estos testículos son la transición. Sí. La transición hacia un señor mayor. Sí. Y... No sé, no sé. No sé. Esto es el cerrojo del 78, ¿verdad? No, pero eso no ha pasado. En cambio con Berto se ha establecido una broma, que seguro que todos tenéis entre amigos, broma recurrente... Que has establecido tú, ni lateralmente, también. Que a mí me gusta sorprenderle... No tengo secretos para vosotros. Cuando él no se lo espera, pues entonces desnudo una parte de mi cuerpo. Y le digo... Y él no se lo espera, digo, Berto, mira. Y hace... ¡Oh! Pues yo me giro de golpe y... ¡Oh, no! Bueno, pues a mí esa reacción me ayuda, me relaja. Y no hago daño a nadie. Bueno, pues esto... ¿Te hago daño a ti? No, no, no. ¿Has dormido bien hoy? Bueno. Lo que pasó es que él, en esta broma, pues con la mano manipuló, digamos, un... No, 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 no. Y luego se olvidó de la broma y dice, bueno, pues salgo a actuar y me da la mano, que vaya bien. Y entonces yo le dije, esta mano es la misma que hace un momento que estaba con la broma. ¿Y qué te dije yo? Y me dijo, ¿ah, sí? Puede ser, puede ser. No. Entonces yo iba... Yo tenía que comer un bocata que había allí, ¿sabes? Había un pica-pica. Bueno, ya... No pasa nada. Yo te dije, Berto, quédate tranquilo. Esta mano, en el caso que haya tocado alguna parte sensible, siempre ha tocado piel, nunca membrana. Eso te lo dije. No. Si hablamos claro, hablamos claro. Y ya está. Cierto, cierto, cierto. Cierto, cierto. Perdona. Es exactamente lo mismo. Que yo me toque ahora la mejilla. ¿Te dé la mano? No es... Que me toque una nalga y te dé la mano. No, es que no es la nalga de lo que... Bueno, bueno, vale. No es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo. Y has echado agua al vino ahora al decir la nalga. ¿Por qué? Harán partes más ocultas, ¿no? Bueno, ya está. Yo por mí lo dejamos ya. Sí, sí, sí. No quiero incomodarte. Mira, no me desnudo porque no tengo confianza con ellos. Pero aquí estamos tres horas más. Dos y media. Una y media. Y me bajo el pantalón, que sabes que es una broma que me funciona muy bien en aeropuertos y en zonas públicas. Sí, es una suerte que la SER solo nos hará concedido una hora a la semana. Sí, una vez que esté esa broma, por cierto, en un aeropuerto, en un aeropuerto de... ¿Qué dices? ¿En un aeropuerto, tío? Sí, íbamos varios. Yo me adelanté, me aflojé el cinturón y hago la broma que sigo andando y me caen los pantalones. Eso es muy buena. Y eso funciona muy bien. Sí, sí. Pero con el agravante yo no me di cuenta que íbamos por un pasillo que yo creía que estaba todo controlado y había un bar al lado. ¡Oh! Y entonces había una gente mirando que iban a hacer buena fuente y cuando vieron que quería el pantalón, y me decían... Bajaron... Bajaron la mano. Y yo los vi al final. Y pensé, pues mira, tío, conoces al Andreu de verdad. Fantástico. ¿Un aplauso? Bájense los pantalones. Bájense los pantalones. Vamos con otra pregunta. Aramar Álvarez. ¿Por el año? Sí, 16. Ah, mira, ¿ves? Este ya es crianza. Dice, tatuarte y no subir foto a una red social conlleva siete años de mala suerte. Puede ser. Cada cosa ahí... Puede ser. Sí, sí, sí. Yo no he sido nunca de tatuarme, ¿eh? No me gusta... Ah, pues yo igual, mira, me quiero tatuar. ¿Te quieres hacer un tatu? Sí. ¿Me dijiste otro día? Sí, pero... ¿La parte esa que me enseñas siempre? No. Esa no quiero intercedir ahí. Pero, tío, me da miedo. O sea, me tengo gusto y ganas y terror al mismo tiempo. No da, si no, nadie se ha muerto, ¿eh? Por un tatuaje. Bueno, pero se han desmayado. Pues que te ceden. La gujica, ¿eh? Que te ceden. Sí, hombre, ¿cómo va a la ceda? Sí, hombre. Se me quitan el móvil. No, no, no. Pues, chico, no te fías de nada. Y sales ahí con una patata, una patata con ojos. Te tatúan una mierda, la mierda de WhatsApp. Claro. Sin móvil. Sí, 3.000 euros. No, no, tengo ganas y no, que va, que va. Hombre, tío, pero los tatuadores son gente seria. ¿Dónde vas? ¿Quién te va a tatuar? ¿Dónde vas? ¿A una cárcel? ¿A quién te tatúes? Corrijo inmediatamente lo que he dicho, porque además tengo un muy buen amigo que es tatuador y me ha dicho, tío, sí, porque hablo así, ¿eh? No lo hago extensivo a la gremio. Pero él habla así. Tío, ¿qué pasa? Tío, si alguien te tiene que tatuar, te tatúo yo. ¿Qué pasa, Nín? No, no es el Nín, no. ¿Cuánto tiempo sin verte, Nín? No es el Nín, hostia, el otro día, tío. Digo, qué fuerte. O sea que no, 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 no quiero faltar. A contrario, hay grandiosos artistas que cobran, pero vamos, como pintores. Bueno, como los artistas que son. Sí, tío. También están lobos esos que hacen esos tatuajes horribles, que también hay fotos por internet. Bueno, pero eso... Que dices, era la cara de mi mujer y parece el demonio. No, 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 no. Ya te diré, si... Bueno, como no tengo las etiquetas para vosotros, y tú serás el primero que te lo enseñaré, si me tatúo, y lo haremos nunca en Merino, te llamaré. ¿Tengo que ver yo cómo te tatúan también? No, 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 te lo enseñaré a ti. Ah, vale, gracias. ¿No? Sí, sí. ¿A quién se lo voy a enseñar? Sí, sí, tú enséñame lo que quieras. Claro, tío. Hombre, Antonio a partir de hoy ya es una pieza fundamental en nuestras vidas. Ya, mi amigo nuestro, es verdad. Mira, vamos con una pregunta de Lidia de Barcelona. Dice, la gente solo habla del primer y el tercer mundo. ¿Alguien me puede decir qué pasa con el segundo? Hostia, está interesante esto. Está entre nosotros, ¿no? El segundo mundo. Esto tendríamos que ir a buenos especialistas que los hayan a ser. Yo que sé, Ramoneda, esta gente buena que analiza las cosas. Pero igual el segundo ya se ha fundido con el tercero, ¿eh? Ah, pues podría ser, podría ser. Entonces ya hay... ¿Sabes? Que tú te crees que estás en el segundo, pero estás un poquito on the shit y eres tercero ya. No tan grave, hay graduaciones en el tercero. Claro, claro, claro. Y luego está el primero, que están muy pocos, los de siempre. Ya. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué vas a hacer tú ahora a principio de año? Ah, ¿qué decías ahora cuando acabe el programa? ¿A principios de año? Nada, intentaré no hacer nada. Es que tampoco se nota mucha diferencia, ¿eh? A mí me da mucho bajón siempre el día uno. Porque yo espero, coño, otra cosa. Claro. Siempre. Primero de año, primero de año. Que cambien el color a algo, a los árboles o algo. Ya. Y siempre el mismo, lo mismo, macho. Sí. ¿Es un bajonazo eso? Sí. ¿Y vos sabés qué voy a hacer esta noche? Voy a escuchar el programa especial en la SER de Especialistas Secundarios. Hombre. A los que mandamos un abrazo. Son, 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 son gloria. Son gloria bendita. Solo podrían ser mejores si Antonio formara parte del colectivo humorístico. Voy a escuchar ese programa, luego una cenita así tranquilita y a la cama. Sí. Y como además no está, ¿cómo se llama? Ramón, Ramón García dando las campanadas. Ya. Por primera vez en la historia. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí, sí. Yo es que estoy muy desconectado del tema campanadas. Va a haber una capa ahí vacía, una capa, van a colgar una capa de la Puerta del Sol y será el recuerdo a Ramón García. O sea, entonces, no sé, un poco nervioso, me tenso. Claro. La uva, la pelo, no la pelo, me la pelo, no me la pelo. Ya, ya, ya. Es un debate que se repite durante el año. Ya, ya. Y nada. Yo solo como 12 uvas al año, ¿eh? ¿Sí? Esas. Ya no como más. A mí no me gusta la uva. A mí la uva, me la, me la, a mí no me mola la uva. A mí la uva no. ¿Por qué no has tenido buenas experiencias? No me gusta la uva. Pero hay uva buenísima, tío. Pero qué experiencia tengo que tener, comerla y que te guste o no te guste. Esa es la experiencia que he tenido yo. Y la comida no me gusta. ¿No te has puesto en la boca una buena uva? Es que no, no, pero sí. Hay que ver la pausa, qué bien funciona el humor, ¿eh? Siempre te dicen eso en la frutería. La frutería, que es un gremio hermano de la mercería. Te lo he dicho antes y me has dicho que no. Sí, pero no igual, hermano. Diferente. Hay hermanos, mira a Abel y Caín. Eran hermanos también. Pero a uno le dejas a tu hijo y el otro le dejo de la vida. Y siempre, prueba un granito de uva, hombre, que son miel. Todo es miel en la frutería. Esto es miel pura. Yo no quería miel, coño. Yo quería un melón, ¿sabes? No me gusta que sepa miel. Me da asco. Quiero que sepa melón. Y siempre un granito. Y yo que no. Y siempre la mirada está perdida, llena de terror de... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es miel. Si es buena. Eres un poco rancio, ¿no? Me gusta la uva. Ábrete a nuevas sensaciones. Pero me encanta la pasa. Fíjate. En cambio, la uva, cuando se convierte en pasa, me mola. ¿Pero qué me estás diciendo? Que no me gusta la uva y cuando se hace pasa, sí. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero la pasa es una uva anciana. Eso es lo que pasa. Sí, soy gerontófilo de fruta. Vale, vale. Adelante. Feliz año nuevo a todos. Sí, efectivamente. Que os vaya lo mejor posible y estable dentro de la gravedad. Sí. Y que a cada uno le pase lo que se merezca. ¡Uy! No, hombre, es un deseo. Sí, pero cuando se ríen es porque todo el mundo sabe... Ah, bueno, vosotros sabéis lo que os merecéis. Pero yo lo digo en el sentido positivo. Es que yo me merezco que me vayan bien las cosas. Que te vayan bien. Que cada uno se juzgue y ya verá si le corresponde el año o no. Y el destino universal sabrá linkar hacia cada individuo con el contenido de porvenir que necesita y se merece. Esto, amigos, es magia oral. Hasta el año que viene. ¡Suscríbete al canal! Gracias.